Joaquín Párdave Arce, Don Susanito, Los Grandes de la Comedia 9 Nació en Pénjamo, Guanajuato, México, el 30 de septiembre de 1900 Actor, director, cantautor, compositor, comediante y guionista de la época de oro del cine mexicano Fue mazón, sus padres eran actores de teatro de origen español Nació durante una gira de la compañía donde actuaba, se presume que en el suburbio urbano de Churipitzeo, en Pénjamo, Guanajuato Aunque algunos aseguran que nació en un conocido hotel de aquellos años, de la ciudad de Pénjamo Ciudad que con frecuencia visitaba para encontrarse con amigos, brindar comidas y hacer paseos En la ciudad y sus actuales suburbios Primo hermano de la actriz María Teresa Montoya Su lugar de origen fue inspiración de algunas de sus composiciones musicales y del cine Comenzó su carrera en el teatro a los cuatro años de edad y cambió al cine durante la era del cine mudo Uno de sus empleos fue de telegrafista de los ferrocarriles nacionales de México en la estación Paredón Y fue en ese periodo que compuso la pieza Carmen Dedicado a Carmen Delgado, polifacético, compuso piezas musicales, actuó y dirigió cine Hizo un papel secundario en la película Jalisco nunca muere Pero su consagración como actor fue en la cinta México de mis recuerdos Al interpretar a Don Susanito Peña Fiel y Somellera Personaje de la época de Porfirio Díaz También es inolvidable el papel de Narciso Escalera Al final llamado Macaquicus de la película El Macaquicus de 1944 Y el de Pascual en la película Ojos de Juventud de 1948 Que estelarizó con Elsa Aguirre y José Baviera Más tarde comenzó a dirigir sus propios filmes Entre ellos El Baisano Jalil Película que narra la vida de los inmigrantes libaneses Cuando llegaron a México a principios del siglo XX También Los hijos Don Venancio Que trata de la vida de un español dueño de una tienda de abarrotes En donde sus hijos y sus empleados son apasionados al fútbol Soy charro de rancho grande Una gallega en México y muchos otros títulos Variando los géneros de la comedia al drama Protagonista en la película El Mil Amores Con Pedro Infante y Rosita Quintana Además escribió varios libretos de gran calidad Para innumerables películas de la época del oro del cine mexicano Ya hecha una carrera en el cine Regresó al teatro con la opereta Orfeo en los infiernos Murió de un derrame cerebral el 20 de julio de 1955 En la ciudad de México a causa de una hipertensión arterial descontrolada Una avenida céntrica Un auditorio y el salón de una conocida tequilera De la ciudad que fue cuna del actor Llevan su nombre Igualmente un local de café lleva el título de una película Que realizó con el nombre de Pénjamo Además hay un mural con su rostro En el parque La Moderna de la Colonia Moderna A cuatro cuadras del metro Sola En la calle Juana de Arco Hay una placa en su honor En las calles Concepción, Veinstegui y Avenida Cuauhtémoc Lugar donde murió Y otra también en Pénjamo, Guanajuato En la esquina de las calles Aldama y Arteaga Lugar donde nació Y otra placa en los estudios Churubusco, Foro 7 Donde filmó el 19 de julio Horas antes de su sorpresiva muerte La película Club de Señoritas Después de su muerte Surgió una leyenda urbana que afirmaba que Joaquín Pardavé Había sido enterrado vivo Fue difundido por el diario mexicano La Prensa Con base en la condición cataléptica del actor Los familiares desmintieron este rumor Tanto en entrevistas a través de los periódicos como en la televisión Cuando se hizo un reportaje sobre su vida Uno de sus sobrinos desmintió el rumor de manera categórica Y aseguró que sus restos nunca fueron exhumados Uno de los más grandes del cine de todos los tiempos Te hacía llorar, reír y gozar Señores, voy a tener el gusto de cantar para ustedes una canción en árabe Que se llama El Rusana Que quiere decir El languidez de los rosas del jardín Como aquello del 425 de Altardi Acompáñenme, Suárez ¿Cuál? El Rusana El Rusana El Rusana ¿Cuál? El Rusana ¿Cuál? El Rusana ¿Cuál? El Rusana El Rusana ¿Cuál? El Rusana ¿Cuál? El Rusana Gracias.